Música Quiero a dos mujeres bonitas Y de las dos no se a cualquier más Pues las dos son muy bonitas, bonitas, bonitas Una tiene los ojos cafés Y su bujita de ella sale a miel Pues su risa es como de ángel, de ángel, de ángel Cómo olvidar a una de ellas, no, no Si a las dos yo las quiero mucho Quiero a dos mujeres bonitas Y de las dos no se a cualquier más Pues las dos son muy bonitas, bonitas, bonitas ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, mija! La otra tiene los ojos verdes Y su cabello sin igual también Pues su risa es como de ángel, de ángel, de ángel Cómo olvidar a una de ellas, no, no Si a las dos yo las quiero mucho Quiero a dos mujeres bonitas Y de las dos no se a cualquier más Pues las dos son muy bonitas, bonitas, bonitas ¡Ay, ay, ay!